Música Konichiwa o Tonoko Kotoronoko, yo soy Satoi, soy Kusuki, transmitiendo para Mundo Galaxy Channel y Aún me duele mucho mi voz, ustedes saben, ¿no? Así que este video lo estoy haciendo muy a mi pesar y a mis fuerzas y Ahorita estoy cubriendo con la cámara un anuncio que me está tapándome la La lectura, pero como no me están pagándome, ni modo Sigan bienvenidos a un nuevo episodio de El Fanfic Incómodo de Milo y Agus Que saben que es escrito por nuestro querido amigo Cristian Que te recuerdo Cristian que no tengo problemas psicológicos, simplemente, hombre, fue un video, ¿sabes? Para que no sepa de que usted de verdad no tiene aquí arriba las tarjetitas y Mi voz me está matando, me está matando y hacer este video me va a doler muchísimo, pero Es lo que hay, ¿no? El capítulo anterior también no tendrán aquí arriba las tarjetitas, al igual que la serie completa que la iremos completando poquito a poquito No, termina la frase ahí, que se queden poquito a poquito, ¿vale? Vamos a continuar riendo En el capítulo anterior nos quedamos en que Agus se fue de la camilo sin ningún motivo y que de la nada le dijo Te amo Y se fue, lo recuerdo también, ¿no? Que salieron hasta risas de bruja y satánicas mías Estos son rojos, me encanta esto Picas brujas, mis típicas brujas, mis típicas risas que sé que les gustan mucho, ¿no? Así que vamos a ver Y me ha salido una notificación de Falcon, que saben que no es nuestro querido amigo Falcon, sé que también te ves estos videos, no te abras Y me sale Vegetta, perfecto Es que es como que es la hora del día en la que me salen todas las notificaciones de YouTube, ¿no? Bueno Ah, no me he preparado, tengo que ir por el sombrero Ya estoy aquí de nuevo A ver, ahora sí, ya que los tengo los dos preparados Acuérdense que cada vez que me pongo el sombrero Es que habla Agus Y cada vez que me pongo los lentes Es que habla Agus Voy a echar el teclado de aquí un momento Y me quedo sin aire Y sin voz también Me quedo sin los dos al mismo tiempo Vamos a ver, a ver si así se me compone tantito la voz, ¿no? Ok Vamos a empezar Agus se dice No No quiero ni ver No me sale ni la voz de Mickey, vamos, me cago en todo No quiero ni verlo a la cara No sé cómo se haya sentido por lo de ayer Perdón, que se cortó un momento Ahora ya no aparece la voz de Mickey, vamos, aparece la malta voz de Chabelo, ¿no? Ni siquiera quiero volver a verlo a la cara No sé cómo se haya sentido después de lo de ayer ¿Qué cuentan mis cuates? Ok Joder, aquí me estoy gastando de poquito a poquito, ¿no? Vamos Luego Milo y dice Le hablaré a Agus para que venga Sí Milo tiene una voz muy fúnebre Todos sabemos que Milo no tiene una voz fúnebre Pero como no puedo hacer la voz normal Ni modo Ah, continua, dice Bueno Luego de una conversación por Whatsapp ahí De mira, te quiero mucho Te amo Y todo eso Y dice Luego como que Llega a Agus Mágicamente Sin que nosotros nos demos cuenta Y dice Le dice Qué bien que hayas llegado Pasa Pasa, querido amigo ¿Quieres un té? ¿Quieres bailar la macarena allá afuera? Vamos a bailar la macarena Bueno Y luego después Agus Con ya como que todo deprimido O sea, hagan de cuenta Como Mitsuki La de Saiki ni Mouto Está igual Así como que Toda medio deprimida Pero es una adolescente Con un fantasma detrás En este caso el fantasma Es Milo Está bien Hoy no me va a ver risa de desbuja Porque me sale mucho la garganta Les digo en serio Ok, vamos a hacer una cosita Les parece Las risas de buja que voy a hacer el día de hoy Las voy a reemplazar con las del capítulo anterior Perfecto Sí Aunque me digan que no Ni modo Para mí es perfecto Y punto ¿No? A ver Vamos a bajar un poquito Para continuar leyendo O sea, ¿saben qué? Estos fans cómodos Están cómodos Si tengo la voz horrible Y como Se sabe, ¿no? Les voy a decirles una cosita Y es importante Que yo estas cosas Las historias sean reales Sean falsas Todas estas normalmente Me las tomo muy a lo literal En algunas ocasiones En otras y me digo Adiós, vete A otro lado con esa historia Pero sin embargo Esta historia me la tomo muy personal Porque le tengo un gran afecto a Cristian Como amigos Como amigos Como amigos Porque puede que uno se confunda Por el fanfic No Como amigos Al igual que a Miglo Y a Agus Y a todos los amigos ¿Saben, no? Y donde Dejé el sombrero Del otro lado de la habitación Dios mío Uy Perfecto Otra vez ya estamos aquí Muy bien A ver Ahora sí ya Dejémonos de tonterías Y vamos a empezar Con lo cursi Y lo bonito del día de hoy Esta Está bien Se sienta En el estudio de grabación Este es mi pequeño estudio de grabación ¿Saben? O sea, como que Los dos juntos Hay como que Cerquita, cerquita Hombro a hombro Mirada con mirada Y luego boquita con boquita No Bueno Esa huele risa de buja De hoy Oye La risa no me duele tanto Me duele más hablar y gritar Ok Dice Oh Y Agus Así Todos los dos juntos Dice ¿Por qué estoy aquí? No sé Debo de cambiarme Mejor No ¿Por qué estoy aquí? Sí ¿Por qué estoy aquí? No 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 ¿Por qué estoy aquí? Así perfecto ¿No? O sea, como que Llega el estudio de grabación Se acercan demasiado Y ¿A qué me has traído? ¿A qué me has traído? José María Morelos Pues Quería hablar de lo de ayer Oh, sí Así muy señoral Quería hablar de lo de ayer Bueno En si no fue culpa de Emil y Milo No tendría casi nada que explicar Sería más Agus Pero Cristian Eso no Eso lo debiste haber aclarado Al tiempo sabiendo No hay problema Y luego después Agus Le mire y le dice La regué, ¿verdad? Acepto Sí Ya no quiere ser mi amigo Entonces Agus Se levanta y se va Se va Dice Está bien Ya Ya sé que No te caigo muy bien Así que Lamento lo que te dije ayer Y Adiós 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 El video todavía no se acaba Se levanta y se va Y Milo le agarra Y Milo le agarra del brazo Eso queda mucho de irme Hombre Se vería bonito Diría como en una pareja Heterosexual 100% Pero hombre Eso ya Temas de política Y todo eso Y no me quiero meterme Pero así es bien bonito Que te vas Y tu amor de la vida Te agarra el brazo Y te dice Espera No me dejes Qué bonito debe estar eso En serio Ya me puse medio cursi Medio sorrojado ¿Verdad? Bueno Y le dice Mira No te traje para eso No te he traído Para que vengas a grabar Un video por 3 horas He venido Aquí para decirte Tío Muy señora El segundo Odio Cómo me queda el pelo así O sea Me gusta más largo Porque así parezco Con más personalidad ¿No? Y odio que cada vez que De mujer en su muro Se me aplaza todo Entonces ¿Para qué me trajiste? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuánto valen los tomates En la tienda? Así es como que Pura pregunta ¿No? O sea Como que No te vayas Entonces dime Venga aquí a editar Por 3 horas Y no venga aquí A bailar la macarena Entonces ¿Para qué me tiras aquí? Si según tú Yo no sé Bueno Milano le ha dicho Que no quiera hacer eso amigo El mismo lo dijo ¿No? Entonces ¿Para qué? No quiero que No quiero que No quiero que Ayer Porque Me hace sentir mal a mí ¡Ah! ¡Qué bonito! Súper romántico Súper 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 al 100% No es tu culpa Lleno todo Bueno Hombre Sabemos que los mejores directos Que hay en el canal de Emilio Son los que hace con Agus Curiosamente Los viernes Que no sé cuándo Veré en este video Pero Estaré presente en el Tutti Frutti Con Ash Neverground Con Ash Neverground Y tampoco cantarlo mucho Porque les digo que me duele mucho La garganta No es tu culpa No lo arruinas todo Bueno Pues Quería decirte algo más ¿Saben qué será bonito? Que esto lo dijeran en un directo Pues Obviamente esto no es verdad Pero pues Si lo dijeran al 100% Así como Metió ese 100% en el papel Sería bonito y divertido Ahí acabo de leer el siguiente texto Pues Pues quería pedirte algo más Lo que quieras Ay mi amor platónico de la vida Pongo una carita con una de ese Así pone la cara Bueno Sin lentes ¿Verdad? O sea Medio 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 creepy ¿No? Porque mínimo Los dos puntos que sean comillas Para que sea como una carita normal Y la sé cortadita De la minúscula Pero Si queda así Se vea como que Muy terrorífico ¿No? Cristian Estoy siempre Estoy seguro que tú Me vas a decirme Que tengo problemas psicológicos Los tengo Los tengo Si no No estaría aquí en internet Esa es la cara Que pone Agus Para que vea a Agus Cada vez que Cada vez que Agus Hable en un directo O en un video Imagínenselo con esta cara Y a Milo con un sombrero ¿Qué les parece? ¿No? O sea A partir de ahora Yo así lo voy a imaginarlo Por eso es incómodo Y ahora es traumante Para mí Y luego Ah Quería decirte algo más ¿Me ayudas con el directo Del directo Del Del próximo viernes? Ya Milo echó a perder La historia de hoy Como cuando te dice La chica que te gusta Espera No te vayas Te necesito Quiero que me ayudes Algo conmigo Y te dices Si lo que quieras Lo que quieras Mi vida yo lo hago En tu mente No piensas No porque no puedes decirle eso Y ya te dice ¿Me ayudas a hacer la tarea de biología? Es que tengo que seguir Con unas amigas Y tú con tu cara de Sí Te ayudo No hay problema Yo me encargo del trabajo Tú dímese Mientras no se va con su amiga Y se va con su novio Lo que pasa es que no tiene novio Y se va con un amigo Que quiere que sea su novio Y es lo mismo O sea Deja a Agus Milo deja a Agus en visto Ante nosotros Porque le pide En vez de decirle Quiere decirte algo más Yo también te amo En vez de decirle eso Le dice Aquí no me conoces Directo del viernes Te parece O sea El tutti frutti Me faltan preguntas Y no sé qué decir ¿Sabes? Y también falta el tema Y las preguntas y respuestas ¿No? Y es lo que vamos a hacer Con los haters ¿No? O sea Bueno Pero al menos Al menos Agus Le dice Claro Claro Estaba muy animado Y hasta sonrojado ¿No? O sea Aquí me falta la pintura roja Aquí Bueno Ya estoy casi todo sonrojado ¿Verdad? Así que nada Mucho igual Luego de un largo día Grabando y editando Hombre Yo sí me la paso los días Grabando y editando Y estudiando Y trabajando En la vida real Y haciendo un montón de cosas Yo sufro Nada más para que me queden Los videos cortitos Pero bueno Serán los videos más largos ¿Verdad? Agus Yo solo quiero decirte algo ¡Ah no! Entonces sí me estaba equivocando Sí le va a decir Sí le va a decir algo romántico Sí ¿Dónde? Milo No le diga algo romántico Agus En el próximo directo Voy a poner Hashtag Sonrojo Así voy a ponerlo Para los que estén ahí en el directo Van a En YouTube Van a ver que en el directo Voy a poner Hashtag Sonrojo ¿Qué les parece? ¿No? Lo digo en serio ¿Eh? Lo digo en serio Milo y todos los que vengan allá En serio Voy a ponerlo Si Milo en este episodio No dice eso ¿Eh? Quiere decirle Milo algo a Agus Vamos a ver que le dice ¿Qué pasa? Como que Dime algo Dímelo Dímelo mi amor Dime Dime Llévame a donde quieras mi vida No diré que es lo que acabo de decir en privado Pero bueno No te vas a ir de aquí Con la No quiero Con las manos vacías Tal vez yo sea un poquito pervertido Creo ¿No? O sea Artur llámelo Artur sé que tú comentas en todos los videos Creo que tienes razón ¿Eh? Algunas cosas se malinterpretan No Esto es culpa de Justamente de Falcon Random ¿Por qué me recomendaste Un tema que algún determinado Hablaré con ustedes No te irás de aquí con las manos vacías Por ayudarme ¿Y? ¿Qué me llevo? Esto Esto Y le doy una paleta Para chupar Para chupar Bueno Bueno Voy a ayudarle Y no fue en mano Le doy una paleta De las paletas payaso Ay Dios Ya tiene el bote en el que me he tomado agua Le doy una paleta Como el convencer Diciendo Hemos estado aquí horas Grabando y editando Y para que no te vayas Solo posamos Porque toma una Una paleta payaso Sí Le doy una paleta payaso A Chabelo Aquí termina Aquí termina Pero todos sabemos No me gusta cortar casi las partes Así que esa parte Se me voy a dejar No Soy un mal pensado Yo no pensaba lo del beso Hombre Estaba muy bonito Que yo pensaba que le diría Te amo Y tal vez le diría eso Le da un beso De tonterías con las manos Así un besito así bien romántico Hubiera sido más romántico Que hubiera quedado en directo En Instagram Que es donde Emilio muestra su rostro En el cual cuando está lloviendo Y pone la película de Death Note Que hasta se ve muy mal Porque Instagram no da vuelta a la pantalla Para los que vengan allá Lo saben perfectamente Lamento si los capítulos son muy cortos Pero hey Ah bueno Justamente lo que dije en el capítulo anterior Y recuerdo que Christian me dijo De que los siguientes serán mucho más largos Y espero que así sea Al menos subo dos Aunque no tengo horarios para subirlos Casi siempre serán a las Serán dos por semana Saben que cambié el horario de subir videos A las cuatro de la tarde Así que hombre Planeo subir esta serie con más frecuencia Y saben que entre más apoyo le den Más traeremos esto Y recuerden siempre agradecérselo a Christian Que estará aquí arriba su canal Y abajo también pues su El fanfic para quien quiera venir A verlo y a disfrutar Y pasar un buen ratito aquí La verdad que yo me lo paso muy bien ¿No? Y sin más Por el momento Por este episodio conmigo Vos ronca Yo soy Satoshi Que uso que transmitiendo para MundoGaractia Channel Y como siempre Si voy a hacer algo Que el capítulo anterior ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!